de las últimas horas, ahí en Corotenango, Guguetenango, todo se salió de control momentáneamente cuando la población tomó la justicia en mano propia y tres presuntos secuestradores fueron linchados por este grupo poblacional, y es que estaban acusados de secuestrar y causar la muerte de un niño de tan solo once años de edad. Ovidio Méndez Gabriel de veinticuatro años, Elvin Aroldo Pérez de veinticuatro y Samuel Godínez de treinta y ocho fueron linchados y quemados vivos en el municipio de Corotenango tras ser sindicados de haber secuestrado a un menor de once años y haberlo asesinado. Los hechos ocurrieron en la aldea Canich y en el centro del referido municipio. Los presuntos secuestradores eran originarios del lugar y habrían cobrado el dinero que exigían y luego asesinaron al menor de once años, quien apareció en una comunidad. Tuvimos un hecho en el municipio de Corotenango, tres personas fueron, sufrieron de un linchamiento, presuntos secuestradores del mismo municipio. Lamentablemente no tuvimos a la vista el cuerpo, el ministerio público ya está haciendo las investigaciones necesarias respecto a eso, pero según se comenta en la comunidad, al parecer sí encontraron el cuerpo del niño, lo que no sabemos es si está en posición de la familia o qué fue lo que sucedió, porque esa información todavía no la tenemos. Bueno, los hechos se suscitaron específicamente en dos comunidades, una de ellas fue Canich del municipio y en el casco urbano del mismo municipio. Así es, ya se tiene el control por parte de las fuerzas de seguridad en este momento, todo transcurre con normalidad, esperamos que se mantenga la calma y no se susciten más de este tipo de eventos en ninguno de los municipios del departamento. La subestación policial no sufrió daños, únicamente se reporta la quema de una vivienda de uno de los presuntos secuestradores, el gobernador departamental Jorge Juan de León confirmó que se retomó la calma en el lugar. En Huehuetenango reporta...